Hoy, según lo anunciado, se va a poder disponer de más efectivos para la seguridad ciudadana. ¿Cómo está usted? Coméntenos, por favor, primero este tema de la denuncia policial digital. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Es un gusto poder participar de tu programa y efectivamente poder compartir alguna información relacionada con la gestión en el sector. Entre ellas, una de las primeras que hemos podido dar a conocer es la implementación de la denuncia policial digital. Este es un instrumento potente de acercamiento del servicio de la policía hacia la población. Esto va a implicar efectivamente todo un cambio en la mecánica o en la dinámica de una denuncia de pérdida de documentos, ya sea de un DNI, de un SOA, de un carnet universitario, de un fotocheck, de una empresa o de algún tipo de facturas. Todo esto que implicaba el desplazamiento a una dependencia policial, bueno, a veces esperar el turno, que no necesariamente era inmediata la atención de acuerdo a la cantidad de personas que requerían este servicio. Y luego la expedición de la copia de la denuncia que estaba asentando era todo un proceso que implicaba una inversión en tiempo y en el momento actual, obviamente, el compromiso de asistir a un lugar donde hay un número considerable de personas que, como digo, en el momento de coyuntura pandémica siempre es un riesgo. A través de esta denuncia policial digital, esto va a poder ser realizado a través de internet. Solo basta con contar con el acceso a este elemento de internet y se puede hacer a través de una PC o una computadora, una tablet o un teléfono. Y, como digo, desde la comodidad de su domicilio o desde su oficina, en cuestión de minutos y con un sistema rápido, sencillo y amigable, puede completar todo el ciclo de la denuncia y obtener la copia certificada. De esta manera también. ¿El tema de la copia certificada no la obtiene de inmediato? Por supuesto. Forma parte del proceso. Por un lado, de la denuncia efectuada de manera digital y el último paso es, obviamente, la expedición de la copia certificada de esa denuncia. Muy bien. Entonces, bueno, es un sistema, como dice usted, bastante amigable por lo que se ve en las imágenes y, sin duda, va, como decía yo, y como usted, por supuesto, ha elaborado, va a tener realmente beneficios para el ciudadano. Los beneficios, por el lado, lo que comentaba el presidente Vizcarra, ahora en términos también de la liberación de efectivos o del traslado de efectivos para poder combatir la inseguridad ciudadana. ¿De qué más o menos número estamos hablando? ¿Cuál es el cálculo? Bueno, efectivamente, el señor presidente de la República se le explicó que aproximadamente 800 mil denuncias al año son las que comprenden este tipo de casos, pérdida o hurto de documentos de los que ya he mencionado. Y, por supuesto, que en las comisarías hay asignado personal policial para mayoritariamente atender este tipo de denuncias. Vamos a retirar de la atención presencial esta carga administrativa que teníamos y, bueno, ellos van a salir a reforzar el servicio de vigilancia preventiva. En este momento no tengo un número específico que darte, pero, bueno, está relacionado. Yo te diría, tenemos 1.400 comisarías aproximadamente en el ámbito nacional. Ahora, imagínate nada más si fuera a razón de uno o dos por cada una de las comisarías tendríamos un promedio de 1.500 a 3.000 efectivos que eventualmente podrían ser rescatados para el servicio policial de calle o el de vigilancia preventiva. Hablando del servicio policial de calle, ministro, todos los días, por supuesto, los noticieros reportan hechos de inseguridad. Hoy mismo hemos dado cuenta de una intervención de la policía que afortunadamente ha frenado lo que era un robo en Carabahí, en una ferretería con secuestro incluido y demás. Usted que ya está, digamos, acomodado en este potro bravo, ¿qué nos puede contar con respecto al combate de la inseguridad, a la inseguridad ciudadana en estos tiempos tan complejos? Bueno, yo he venido sosteniendo diversas reuniones con el comando de la Policía Nacional, con la corporación de generales que dirigen las diferentes unidades y comunidades operativas emblemáticas, como es la Dirección de Investigación Criminal, la Jefatura de la Región Policía Lima, el Escuadrón Verde, la División de Emergencias, que es la que hace el patrullaje preventivo. Obviamente yendo a trasladar un poco la directiva del gobierno y del sector interior en la necesidad de retomar la iniciativa operativa en contra de la delincuencia común y del crimen organizado. Estoy seguro que esta etapa de la pandemia obviamente ha generado una merma en las capacidades operativas de la Policía Nacional, pero estamos tomando todas las acciones para potenciar unidades emblemáticas, especialmente aquellas que están vinculadas con los delitos patrimoniales que implican más del 50% del total de delitos que se registra a nivel nacional. Y bueno, es la principal problemática que también asola a la ciudadanía. Este tema del robo menor es precisamente uno de los objetivos en el cual nos enfocaremos y esperamos tener resultados exitosos y concretos en las próximas semanas y en los próximos meses que se vean, que sean percibidos por la población y que evidencien un esfuerzo operativo mayor para controlar lo que tú precisamente dices como algunos hechos delictivos que, como el que se suscitó en la mañana y en donde se ha dado una respuesta operativa puntual e inmediata de la unidad especializada, indica ya parte de los trabajos que se vienen desarrollando, como el de ayer en la ciudad de Cañete, como el que se viene realizando en la ciudad del Callao y otros que están orientados a generar el fortalecimiento del principio de autoridad policial y un mayor posicionamiento de la efectividad policial contra el delito. Ahora, efectivamente, hay una cantidad de policías que, por supuesto, tienen que dedicarse al combate contra la inseguridad y ese es el objetivo de todo esto que estamos comentando. Pero, lamentablemente, en un contexto de pandemia tenemos también una buena cantidad de efectivos dedicados precisamente a incluso intervenir en reuniones sociales que no deben darse, que están prohibidas en el estado de emergencia y demás. ¿Cómo avanza ese proceso? ¿Los ciudadanos están disciplinando en esa línea? ¿Están entendiendo los problemas que conllevan este tipo de actividades? ¿Se han reducido? Bueno, la presentación de la coyuntura pandémica en realidad ha hecho que la policía esté en la primera línea de respuesta para poder proteger a la población fiscalizando el cumplimiento de las medidas sanitarias. Debemos tomar esta acción puntual como operaciones de protección a la ciudadanía a través de la fiscalización del cumplimiento de las medidas biosanitarias. Y estas se evidencian en intervenciones en espacios públicos donde hay personas que con mucha irresponsabilidad se dedican a tomar, a no mantener el distanciamiento social, a no respetar los horarios restringidos de desplazamiento, a no usar mascarillas, a tomar del mismo vaso bebidas alcohólicas, entre otros. Situaciones que obviamente no dejan nuestro esfuerzo principal de prevención delictiva y que nos obligan a actuar en dos líneas paralelas. Por un lado, seguir batallando en la lucha diaria de la prevención delictiva, captura de delincuentes, ejecución de operativos contra el crimen organizado y múltiples modalidades delictivas. Pero en otra línea, también hacer los operativos de fiscalización en coordinación con las Fuerzas Armadas, en coordinación con los gobiernos locales para poder garantizar el cumplimiento de las medidas biosanitarias que vienen dando resultados hoy por hoy. y que ha demostrado a través de las cifras que nos viene presentando el Ministerio de Salud una evolución bastante favorable en la lucha contra la pandemia, ya sea en el índice de contagios, así como en el índice de fallecidos, el índice de mayor disponibilidad hospitalario de camas UCI y en general números positivos que también han venido precisando o posibilitando que el Ejecutivo venga restableciendo paulatinamente algunas actividades económicas en el Perú. Ministro, su opinión sobre la prolongación del estado de emergencia, porque debe ser un punto que se está discutiendo en el Ejecutivo. Esto vence el 30 de septiembre y ya se han flexibilizado medidas como el llamado toque de queda hasta las 11 de la noche y demás, el tema de los domingos, pero nos imaginamos que las restricciones todavía van a continuar. ¿Cuál es su opinión? Bueno, estas medidas de ampliación del estado de emergencia están siendo evaluadas y permanentemente tienen un análisis en el Consejo de Ministros a través de la exposición que hacen los técnicos del Ministerio de Salud respecto a la evolución de la pandemia. Ello nos permite, obviamente, determinar la posibilidad de esta ampliación de los estados de emergencia, así como el tipo de restricciones que deben prevalecer y cuáles podrían irse pensando en ir habilitando o facilitando para que puedan restablecerse. No olvidemos que ya recientemente, a través del decreto correspondiente, se ha permitido que el toque de queda que empezaba a las 10 de la noche empiece a partir de las 11 de la noche. Esto permite un poco también ir de la mano con el proceso de reactivación económica hacia los diferentes centros comerciales y negocios que se han visto bastante afectados y que también el gobierno ve con preocupación la posibilidad de apoyar en su restablecimiento pleno también. Por otro lado, también tenemos que los días domingos hay una menor restricción, se está permitiendo que las personas puedan salir a hacer deporte, ya sea a trotar, a manejar una bicicleta, a inmediaciones de su residencia, de sus casas. Esto, obviamente, siempre respetando las medidas de distanciamiento social, con el uso de la mascarilla, lavado de manos y, en general, otras medidas que tienden a evitar el contagio. Muy bien, muy bien. Agradecemos entonces al ministro del Interior, César Gentile, por esta intervención en cara a cara. Conversaremos seguramente más adelante sobre la evolución de su trabajo.